En 2008 comenzó una nueva historia para el abuso y fotógrafa profesional, la holandesa Monique Tagé, al venir de vacaciones a Honduras. La fotografía submarina es una forma de comunicación para Monique, una forma de mostrar, sin palabras, la belleza de la naturaleza y nadar con los tiburones, una de sus pasiones. Sí, amo los tiburones. Es una de mis favoritos. Es, of course, big. Diving con los tiburones. Sí, es muy divertido, son muy hermosos. Pero además de eso, de hecho, tenemos la pequeña y la pequeña fotografía, pero aunque seahorses no encuentro cada día, pero tú eres suerte, sí, es como un arte, son muy únicos criaturas. Pero también esta foto que he tomado recientemente, y eso no ocurre cada día, que te vayas en una gran escuela. Sí, es hermoso. Busear es mi yoga, manifiesta la fotografía, que muestra en su cuenta de Instagram las maravillas que capta a través de su lente, las que relaciona emocionada con el mismo cielo. Y en la noche es también muy especial, porque luego ves diferentes criaturas, octopuses, que vienen más allá. Si estás suerte, si no hay la luna, ves la estrella de perros, es como si estás en el cielo, es como ding, ding, ding. Y son todas las pequeñas luces en el agua, como estrellas, y solo sitios y flotas. Y eso debe ser como el cielo, espero. El cielo será así. Monique considera que el océano nos toca en cada respiro, por lo que ese cielo submarino necesita ser protegido. Bueno, of course, tenemos que treasurear esta hermosa marina vida, y ahora mismo, con todo el basura y lo que está pasando, tenemos que ser consciente de cómo importante el océano para nosotros es. Y no solo realiza fotografía submarina, sino también comercial en la isla, complementando así su vida profesional. Los arrecifes de Roatán están para el mundo al alcance de un clic, gracias al trabajo de Monique Tafe.